No Y si lo dices, espérate, te lo miro en un momento, pero No Dijisteis de volver a empezar Pero como no volvisteis a decir nada Yo ni siquiera entré Vamos, te lo voy a mirar Por... Por quitar la duda, ¿sabes? Pero yo ni siquiera entré ¿Ves? Que va, que va No entré Claro, pero es lo que digo Joker tiene que tener otro... Otro Discord Y ahí es donde... Donde tiene que estar el... Pero si no me dicen ¿Qué Discord es? A ver, ese punto ya lo sabíamos, Joker Es lo que te estábamos preguntando Joder, luego que se la huele a fuma Me cago en Dios Joker, mucha suerte Y espero que lo encuentres Pero parece que no se esté vacilando Si no pones de tu parte Para encontrar una cosa Desde luego Yo no voy a hacerlo Joder... ... Bien. Para otra persona que tal, guay, pero... Mira, Joker. Es que eso es lo que estoy preguntando todo el rato, y si no contesta, pues, ¿qué le voy a hacer, macho? Vale. Joker, escúchame. Perdiste la cuenta antes. Relax lo primero. A ver, tío. Pero si es que ya vino en su momento con lo de la cuenta una vez. Una gira. Ah, vale. Es que tenía toda la... Es que el único que sonaba relativamente alterado era yo. Entonces dije... Oye. ¿Cómo? ¿Entre... ¿Entre ese amor? A ver. No tengo ningún Samu. En general. Es que... Yo qué sé, tío. Es que... Vale, voy a mirar desde ahí. Vale, bueno. Yo no puedo mirar, claro. Estoy en directo. No puedo. O sea... Yo puedo hablar con... Con Facu. ¿Vale? En el... En el caso... De que... De que sea por... Por algún robo o cualquier cosa así. Pero... ¿Qué voy a decir? Es que se le ha olvidado la contraseña. Me voy a pedir lo que os pide a todos. Porque seré compañero. Pero en una cuenta... Podrán haber muchas cosas. Y las normas son las normas. Al igual que cuando tú compras algo... Te piden un cheque. Da igual... Que... Que... Que hayas estado... El día anterior. Te lo van a pedir. Porque es lo que tienen que hacer. Y ahí da igual que seas amigo de... Bueno, es que ir a... Amigo de... O... O lo que... O lo que fuera. Claro, la comida. ¡Ajá! 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 La comida no se juega, eh. ¡Jajajaja! Claro, te falta Una captura, pero A ver Yo quiero creer Que con tu cuenta anterior de Discord Has estado con más gente Yo te he visto pasar un montón de capturas Por un montón de sitios El caso es que yo me salió de todos A ver, has subido un montón En un montón de sitios, ya te digo Lo único, tienes que hacer memoria en qué sitios Y saber la cuenta anterior Para mirarlo Eso tiene pinta de dagas Vamos a las dagas Ah no, todos son iguales La fragua de la Atlántida Los Isus conservaron sus moldes De las últimas grandes armas de Hefesto En las profundidades de la Atlántida Reúne los lingotes Interactúa con un molde forja En la arma orientada Al estilo de caza De combate O de asesinato Cada arma solo se puede fabricar Una vez Así que Piensa bien tu elección Daré por hecho Que tú eres La daga El combate Y uno de esos es la caza Ah vale Sí Pero si te creo Joker Pero lo único que te estoy diciendo Es que Si no me dices La cuenta anterior de Discord Que es con la que tú me hablabas Yo no tengo ninguna forma de saber ¿Sabes? Pues no la tengo Lo siento Modificación aprobada Añadir todo Todo lo que haces Adverso permititivo Iniciando un prototolo Se le genera Configurando De arma preferida Ay Modificación aprobada Añadir todo Todo lo que haces Pero lo que tienes que Saber es eso Eh ¿Cuál fue La cuenta con la que Me hablaste a mí? Porque tiene pinta De que De que Le cambiaste el nombre Y no te acuerdas O algo parecido O algo parecido No te acuerdas ¡Hah! Así que Haz memoria O no haz O pregúntale a algún amigo tuyo El nombre En plan con el que sí que hablases Todos los días Y pregúntale Tu cuenta anterior Porque si me preguntas a mí Que la última vez que hablamos Fue en abril-mayo Del año pasado Pues tío O mayo-junio ¿Cuál es? Antes de empezar la misión ¿Cuál es? Y te lo miro ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que se pasa más? ¿Qué pasa? Ya, Ícaro. También estoy cansada. He conocido a tantos. Alcontes, reyes, ahora, Isu. Son todos iguales. Ve a hacer esto, traeme aquello, mata a ese. No sé si puedo seguir este ritmo. Si yo gobernara, las cosas serían muy, muy distintas. ¿Qué es eso, Ícaro? ¿Un discurso de la nueva líder? ¿Qué es eso, Ícaro? Casi hemos terminado, Cassandra. Soy muy pequeño para traer una cama, pero si te traigo una almohada, ¿me ayudarás? No deberías ir por ahí dando sustos a la gente. Lo siento, no quería interrumpir el discurso de la Dicastis. Era más bien una fantasía. Llámame Cassandra. Me ha parecido estupendo, Dicastis Cassandra. Cassandra será suficiente. ¿Cómo te llamas tú? Alcón, eres aún más especial de lo que parecías en los cuentos que me contaban mis padres. ¿Qué pasa? Mis padres han desaparecido. A ver, empieza por ahí. Me tiraron hacia su destino y nunca regresaron. Ahora te lo miro, que tengo varios así. Los Isu no me ayudan. Pero luego recordé la historia de cómo ayudaste a esa niña en el inframundo que encontró a sus padres en el Elysio. Y he venido. Se llamaba Zebe y era una buena amiga. Ahora está en un lugar mejor que donde la encontré. Tuvo la suerte de tener una amiga como tú. Siempre está bien hacer nuevos amigos. Tal vez tú, Alcón. Así podría ayudarte. ¿Te gustaría eso? Nada me gustaría más. Dices que tus padres nunca regresaron. Me resultaría de gran ayuda si pudieras decirme cómo se llaman y a qué lugar tenían que ir. Matter se llama Reni y está asignada al puerto. Pater se llama Damades y trabaja en la cantera de Adamante. Eres valiente. Ahora tienes que ir a casa para estar a salvo. Hablaré con la capitana del puerto y con la persona al mando en la cantera. Cuando sepa algo, volveré contigo. Vale. Te lo voy a mirar, Joker. Un segundo. Vale. Este sí es Rimm. Este no sé si será... No sé quién será. Este tampoco. Este tampoco. Aquí está Facu. Aquí está una persona Que Que no Coño, mirártelo E Vale, esto es la cuenta anterior de Paula No, si no estás a partir de ahora De aquí es que no me has hablado Básicamente A mí no me hablaste con la cuenta anterior entonces ¿Por qué he mirado todos los deleted Y ninguno eres tú? Así que Yo Sí que no puedo hacer nada por desgracia Y lo he intentado O sea, he mirado todos los deleted Que tenía por ahí Y ninguno O sea, había algunos De Minecraft Pero no era esto Dicastis ¿Has venido a analizar las transformaciones coralinas Que hemos descubierto en los cascos de nuestras naves? Esto... No Buscaba a una mujer llamada René Vaya Me temo que no tengo ninguna autoridad respecto a ese tema Lo siento No puedo ayudarte Su hijo está muy preocupado No me asfixies Por favor ¿Qué estás haciendo? Los humanos me caen bien René me caía bien Pobre halcón Pero si ven que hablo contigo Me matarán Dime dónde está O te abro el canal Ya te he dicho Que no sé nada Cerca de aquí encontrarás a mi contacto Pero ten cuidado Te han puesto una trampa Has enfadado mucho a la Dicastis Gracias No se lo cuentes a Poseidón Tienes compasión, Dicastis Solo tú serás capaz de aplacar la tormenta Que se cierne sobre Isu y humanos Ok Ok Algo como que no los estoy viendo desde aquí La capitana del puerto tenía razón Me esperan Me sacia fatal decepcionarles No se sientes Muy bien ¡Vol amidrido la tormenta! Vale. 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 Necesito un barquito chiquitito. Vale. 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 Siéntalo, híbrida. ¿Sabes? Tratar a los humanos como gusanos va a ser tu fin. Puedes sentirte afortunado de que no lo sea hoy mismo.